Everybody and their mama getting up with your ring, bro. Everybody and their mama getting up with everybody and their mama. When I say everybody and their mama. Papi, la meta de respeto. Baby, si tú quieres, pues hacemos un reto. Mueve los tic-toc. Mueve los tic-toc. Dale promo. Ella lo mueve de respeto. Baby, si tú quieres, pues hacemos un reto. Mueve los tic-toc. Mueve los tic-toc. Dale promo. Tic-toc. Mueve los tic-toc. Mueve los tic-toc. Mueve los tic-toc. Dime si te quiere conocer ¿Quién es la que tiene el poder? Aquí manda la mujer Con la comida de Chanel Mala mía si el show me lo robé Yo nunca viejo en escala Donde camina se repala Por eso me llama la mala Yala, yala, yala Papi la meta de respeto Baby si tu quieres pues hacemos un reto Bébelo tic, toc Bébelo tic, toc Dale promo, tic, toc Bébelo tic, toc Bébelo tic, toc Bébelo tic, toc Dale promo, tic, toc Bébelo tic, toc Bébelo tic, toc Bébelo tic, toc Machuca, machuca, machuca Vela como termino en nunca Bébelo tic, toc Con toda la cuca Dele promo Dic, toc, llévelo, dick, toc Llévelo, dick, toc, llévelo, dick, toc Nadie se va, si no me salgo, no sé qué Hoy no me olvido de la barra Van de pica y todos peban Nadie se va, cosas no todos se quedan Tirar en la pala, pa' que todos peban